Hoy es un día importante para la ciudad de Córdoba porque iniciamos la segunda fase de recuperación de la muralla del Marrubiar. Recuperación impuesta en valor, que es lo que hacemos en esta segunda fase. Es una fase de embellecimiento, ya se produjo la primera fase y se terminó con éxito la fase de la parte de recuperación más estructural de la muralla. Y como digo, hoy iniciamos la segunda fase. Está dentro de todo el plan estratégico que estamos haciendo desde la Gerencia de Urbanismo de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad de Córdoba. Y esta intervención en concreto está dentro de toda la recuperación de la ronda del Marrubial, que ya hemos iniciado varias fases y que tiene un aspecto absolutamente diferente desde hace dos años.